Vamos adelante jóvenes Vamos adelante el último tema que quiero dedicar muy en especial a todas las organizaciones que hoy nos acompañan en este más bebé para los festejados todos los coloniares 13 acompañando a Solito Boston gracias para los patipocos, chicos locos, niñas uvas, uvas, 100% Boston, gracias para los barrios 13 para publicidades en barrios publicidades en títere que hoy está presente que nos acompañan en este en este magno evento naturalmente hoy la presencia del pequeño gigante de los sonidos en México dice rápidamente en las calles andamos en las paredes grafiteamos hoy con Solito Boston nos reportamos la pesadilla de las organizaciones niños máster barrio solidero gracias hoy y siempre Solito Boston chicos locos San Jerónimo Morris Forever que están presente Anarquia 99 chicos locos fantasmas Forever activos PBC niños Forever Iván Alfon Mauri y todos los que faltaron que buena onda dice rápidamente para los trendis los grandes que dice los tremendísimos toda la hermandad loca la raza loca Anarquia 99 chicos locos muy locos Arratia Pana Alex Niño Chavis Iván y el Yeli después del evento te lo entrego compadre vámonos dice Virgen de Tepeyac Virgen de Guadalupe mándame bendice a la sesión en cada en cada en cada parranda barrio Solidero que buena onda para Uvas chicos de la de corazón de fuego eh para Sandra Emma Meche para la chiquis y los chicos locos vamos a saludar a la banda que no está presente que mejor para los hermosísimos Palmer las palmeras allá para los niños sin amor de San Martolito del Llano y todas las organizaciones para las las chicas locas que se llaman las borras crazy para los perros mushis todo mundo a bailar y esto es vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo se llama ya 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 no ahora más y esto es el sentimiento de quien de quien esta noche otra vez pensando para ti amorcito Elizabeth el romántico mi sentimiento gatito 54 se hace frío esta noche barbaritos 13 santo domingo primos de las 54 y mañana al despertar juro que pienso en ti ahí está para la luz el nuevo integrante de la familia González que tanto para mi bebé comparte su papá bien sonitero y será que el colonero es 13 San Pedro de los Baños un segundo no puedo esperar como se llama ya mi cuerpo no puede aguantar chale para chapitos chapitos locos y los batitos locos amo más y más es para los batos cotizados de la Unión Americana Alfa Chiripa, Topi Molusco, Antonio Saca, Chivo, Alberto el perro Chico Gatito y el extremo coloneros 13 un postulazo chingorá para las mejores organizaciones niños de sus papayes Anarquia 99 vámonos porque estamos en los más altos de nuestro porque estamos en la en lo más alto y nuestro qué nuestra virgencita de Guadalupe nos cubre con su bendito manto Barbaritos 13 es una megapotencia reconocida por todo México y la hermosa princesa por Evel el famosísimo Feary Boys que Diosito me los bendiga ahora organización la luz de la grandeza que mi corazón está DRTS 13 San Pablo Santo Domingo de Guzmán Pequeñas Brats ¡Vámonos! ¡Qué cosa! Barrios 13 siempre con vos ¡Solá! Ya mi cuerpo no puede aguantar Tienes niños fantasmas Pati Pogos Los conquistadores Niñas de la Cristal de Sur 300 ¡Glub! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra noche no puedo sentir recordando a Chapelo a los deseos vagos tres desde la tierra que haga sufrir con una lluvia de tierras lejanas con una lluvia de bosonazos chicorás ¡Hazenme a andar! Al final de mi orgullo estoy por ti ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga el sabor! No somos tu seguidor el número uno ¡Pero si somos tus seguidores número uno! ¡Coloniales 13! ¡Aaaah! ¡Llegó mi gente de la colonia 13 Mr. Ángel y Supertazos ¡Armano! ¡Coloniales 13! Sonido Boston Ahí está para Sur 300 Con Placido Amigo una lluvia de bosonazos chingos Sonido Boston Para Anarquía 99